Otros países ya están aplicando una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Perú será uno de ellos? Aquí te explicamos cómo esta medida se está dando en otros países y qué tan posible es que se lleve a cabo en nuestro país. Israel es uno de los países que más rápido ha intentado volver a la normalidad en el contexto actual de la pandemia, tomando una serie de medidas. Ahora, el Comité de Expertos que asesora al gobierno de Israel en la respuesta a la pandemia de COVID-19 aprobó en la noche del martes la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos y a trabajadores de la salud, en una renovada lucha contra la variante Omicron. En Alemania, recientes declaraciones de Karl Lauterbach, el ministro de Salud de dicho país, dijo que una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 será necesaria debido a la variante Omicron, pues los casos por esta variante se están duplicando cada dos o tres días y en una, dos o máximo tres semanas podría ser la causante de la mayor de las infecciones en Alemania. En Latinoamérica, en Brasil, las personas inmunodeprimidas podrán recibir una cuarta dosis de la vacuna anticovid, cuatro meses después de la aplicación de la tercera, anunció este lunes el Ministerio de Salud. Y por último, en Chile, las autoridades sanitarias han confirmado que, a partir del 15 de febrero, comenzarán a administrar una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a los grupos seleccionados, entre los que se incluyen adultos mayores, personal sanitario y personas con comorbilidad. Ante las iniciativas de estos países por implementar una cuarta dosis, ¿qué le espera al Perú? Recientemente, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, dejó abierta la posibilidad de que se aplique una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus en 2022. Dicha inoculación, al menos en primera instancia, iría dirigida al personal de primera línea y adultos mayores de 60 años. Ceballos explicó que, si se mantiene la tendencia de que la efectividad de las vacunas disminuya cada tres o cuatro meses, será indispensable pensar en la previsión de un nuevo refuerzo futuro.